¡Suscríbete al canal! ¡Una pasta secreta! ¿Pero qué hacíais ahí? Es que queríamos ver la peli de los Super Surferos y necesitábamos la contraseña del Super Things Plus de Kazum Power. Así que Fury Storm fue a robarla. ¡Noche de peli! ¡Ese Fury Storm se ha llevado lo más valioso de la sala! ¡Pero si el Kazum está intacto! ¡Eso no! ¡Se ha llevado mi contraseña del Super Things Plus! ¡Es duro! ¡Se meterá en mi cuenta sin permiso! ¡Vamos! ¡Me pido a Power Surfer! ¡Pues yo me pido a Playita Sunny! ¡Es un día tranquilo en la playa papaya como cada día del Coco Mundo! ¡No puedo más! ¡Me están haciendo spoilers! ¡Esa cuenta es mía y no me habéis pedido permiso! ¡No es lo único que te he robado! ¡Fury! ¡Fury, el láser! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Esto debe ser obra del Doctor Palmera! ¡Vamos a hacer algo Super Surferos a ver hoy! ¡No! ¡No! ¡Ir a pelear fuera que nos tapéis! ¡No! ¡No podréis conmigo! ¡Gracias a mi superarmadura! ¡Me lo estábamos viendo! ¡No! ¡Me vengaré, Kazun Power! ¡Podéis ver la peli en mi base, si queréis! ¡Si miráis, no hay peli! ¡Ya hemos acabado el episodio! ¡Super Things Neon Power! ¡Un nuevo ultra raro ha llegado! ¡Color Flash! ¡Llenando Kaboom City de neón y transformando a héroes y villanos! ¡Y ahora los nuevos exosqueletons harán a tus kids y Super Things más poderosos que nunca! ¡Activa sus ataques especiales! ¡Vive batallas increíbles! ¡Alucinante! ¿Conseguirás el especial durado? ¡Hay más de 80 Super Things de Magic Box! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal!